Chicas, 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 muchas gracias por venir. Bueno, la verdad no sabíamos si venir porque con lo que pasó la última vez... Sí, parecías medio loquito hablando solito. Ah, sí, reconozco que estaba un poquito loquito por la ausencia de Tito, ¿no? Pero, pero, este, ahora ya estoy curado ya. ¿Eso quiere decir que Tito regresó? No, 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 Tito no regresó. Este, Tito está en Golanta y no va a regresar nunca. Entonces... Pero ahora tengo otro mejor amigo, ¿ah? Ah, un amigo imaginario. No, 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 de carne y hueso. ¿Y quién es él? Hola. Eh, chicas, les presento al gran Coqui Recursos Reyes. Hola, Coqui. Qué ganante. Buenas noches, bellas damas. Ahí va. Asiento, por favor. Ahorita sirvo las chelas. Pónganse, coma, aquí. Muchas gracias. Qué caballero. Eso es porque todavía no me conocen bien. Quizás dentro de algunos minutos descubran a la bestia que habita en mí. Ahí está la chelita. ¿Me permites hacer el brindis? Por supuesto, hermano. Adelante, adelante. Primero, ¿verdad? Ahí está. Vuelve para acá. Qué rica. Hace que se caliente esta baña, ¿ahí está? ¿Listo? ¿Ya? A ver. Brindo por nosotros, por esta noche, por nuestra felicidad y por nuestros sueños. Salud. Salud. Y es hora de los shots. Ay, no, por favor, no me des eso porque me hace borrar cinta mal. Es uno nomás. Dale, dale. Bueno, ya, pero solo uno. Seco, 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 seco. Ahora son Nico. No sabes a quién estoy viendo en la pista de baile. No, no, es tu viejo. Es tu vieja. ¿Mi vieja? No, no, es tu vieja. Bienaventurados los borrachos porque ellos la verán doble. Ay, Coqui, las cosas que dicen. Nos estás haciendo ruborizar. Es que ustedes me inspiran. ¡Lánzate otra! A ver, a ver, a ver. ¿Cómo estará de avanzada la ciencia que hasta las flores camina? ¡Ese es bueno! Bueno, ¿qué les parece si dejamos las palabras y comenzamos con la acción? Esa es una muy buena idea. ¿Por qué no te pones musiquita, Pepito? ¿Cómo? ¿Musica? 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 Claro, para bailar pegaditos, para disfrutar. El asunto, chicas, es que no puedo poner música. Es un poquito tarde, la gente está durmiendo y estamos de luto. Sí. Con placer las chicas, te lo van a agradecer. Sí, vamos, Pepito, por favor, pon un poquito de música. Sí, ¿no? Sí. Ya, ya, pero con el volumen bajito, ¿ya? Ya, porque es como una salsista podría ser. Sí, ahí está, vamos, vamos, ¿ya? Ahí está. Sí. Ahí está. Ahora sí, ¿ya está? Ay, ay, ay. Eso, sí. Sí, para lo que está. ¿Cómo? ¿Verdad? Ya, 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 basta, 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 sal, 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 te conozco, sal de acá, sal de acá, sal de acá, mamá, 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 ¿qué haces acá? Ay, no lo ves, me estoy divirtiendo, ya. Mírame. ¿Has tomado? Una piscinita, sí, chiquita. ¿Qué? ¿Una? Vamos a la casa, por favor. No, no me puedo ir hasta que conquiste un hombre. ¿Qué? Hasta que conquiste un hombre, esa es mi tarea, la tarea que me ha dejado Sergitz. ¿Puedo saber por qué te ha mandado esa tarea? ¿Qué le pasa? Porque es parte de mi trabajo de campo, pues. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Acá estabas? ¿Ocurre algo, Sabela? No, todo bien, Sergitz. Sergio, te voy a pedir, por favor, que no hagas experimentos con mi madre, ¿está claro? Pero tranquilo, Nicolás, no es ningún experimento, es solo un trabajo de campo, parte de la terapia. No, 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 no me interesa si es parte de la terapia o no. No voy a permitir que ningún hombre de acá se aproveche el estado de mi mamá, ¿está claro? No, no me calles, vamos a la casa. No, no me quiero ir a mi colado. Despídete de Sergio, vamos. Sergio, yo estaba haciendo mi tarea, había conseguido un hombre. Mamá, por favor. Se había quitado un hombre. Respetame. No, no me quiero. Mamá, mamá, mamá. No me hagas la pelota, mamá. No. Por favor, mamá. No me hagas la pelota. No me hagas la pelota. ¿Cuándo fue la última vez? Teresa, por favor. Fue con el Carlos Cabrera. Ay, no te voy a responder. Charo. Teresa, basta. ¿Y ese ruido? Viene del segundo piso. Ese, Coqui, no sabía que tenías tu swig, hermano. Hay muchas cosas de mí que no sabes, compadre. No lo puedo creer. Es que Pepe no respeta ni el luto. Papá, no puedo dormir. Hacen mucha bulla. Puede bajar. Con el volumen y la radiola. Ahora les hago algo. ¡Cállese! ¿Qué dijo? Es que su mamá tomó pastillas para dormir. Chicos, no se preocupen. Yo voy a hablar con Pepe. ¿Sí? Vayan a su cuarto, vayan a su cuarto. Ya. Vayan, vayan. No puedo creerlo. Tu hermano se pasó de la raya, Teresa. ¿Y cómo no van a respetar la memoria de la Grecia? Seguramente que su amigo te pues le dio ideas para hacer esa fiestita. Oye, ¿y esa música? ¿De dónde viene tanta bulla? El Pepe con su amiguito están haciendo una fiesta. ¿Qué cosa? ¿Y hay chicas? No puedo creerlo, papá. Ya vengo, mamá. ¿Perdón? ¿A dónde vas tú? A la fiesta de arriba. Jaimito, anda a tu cuarto si no quieres que te castigue. A tu cuarto, vamos. No, no, no. Hay que ponerle fin a esto. No te preocupes, hijita, que yo me encargo. ¡Yo te acompaño! ¡Ay, mamá, mamá! ¡Ay, de risa! Gracias, señor. Vamos, mamá. Mamá, vamos. Ven, ven, ven. ¡Ay, Nicolás, me dio el aire! Para que sacas la cabeza por la ventana. Vamos, vamos. Vamos. ¿Que ya llegamos? Ya estamos en la casa. ¡No, no! Yo quiero ir a bailar, Nicolás. No, mamá, no te metas al taxi, por favor, señor. No arranques. Vamos, vamos. No, quiero ir a bailar. Quiero, quiero mi tarea. Quiero conseguir un hombre. No, mamá, basta con eso, por favor. Vamos a la casa. ¡Ay! ¡Ay, fiesta en la casa de los González! Sí. ¡Vamos, Nicolás! No, no, mamá. Vamos a la casa, por favor. ¡Vamos a cantar! ¡Quiero bailar! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la! Mamá, mamá. ¡Ay, por favor! ¡Nicolás, Nicolás! ¡Vamos a la casa! ¡Déjame! Te lo suplico, no me hagas pasar más vergüenza esa idea, por favor, mamá. ¡Nicolás, no, no! En serio, en serio. ¡Ay, el aire! Sí, no me vomites en serio, mamá. ¡Otra más, otra más! ¡Eh, je, je, je! Un toque, un toque, un toque. ¿Qué pasa, hermano? ¿Podrías usar un poco el volumen de la radio? Pero, pero, pero si el volumen está bien bajito. Es que mis hijos no pueden dormir. Ya, escúchame, dame diez minutos y cierro el kiosco, ¿está bien? Diez minutos. Diez minutos. Sí, sí, de dos minutos, te acuerdas. ¡Ay, qué buena canción! ¡Ah! ¡Qué buena canción, eh! ¡Vale, dale! ¿Sí, te acuerdas? ¡Entra, entra, entra! ¡Entra, entra! ¡Qué bonito, eso! ¡Eh, eh, 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 eh. Oye, Pepe. ¿Ah? Tenemos que hablar. Esto no puede seguir así, pues, Pepito. Ay, venga ancianito, súbase al trencito ¿Qué? No, 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 y si les pasa algo a los ancianitos ¿Estás insinuando que estamos viejos? No, no, para nada, señores de cipas Viejo es el mar y todavía se mueve ¡Ah, eso, por eso! ¡Eso, por eso! ¡Eso, por eso! ¡Cuidado nomás! ¡Eso, eso! ¡Difruten, disfruten! ¡Eso, por eso! 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 ¡Eso! ¡Eso!